¿Qué tal mi gente? Filtran las imágenes, cabizbajo, bastante serio, Daniel Sancho entrando, como ya sabéis, rapado en ese fulgón policial, mascarilla en boca. Y bueno, vamos a ver exactamente cómo han sido esos momentos, esos instantes en los que Daniel Sancho entraba en la corte y la abandonaba. Como sabéis, ya hay fecha, finales de abril, principios de mayo, habrá juicio, un juicio bastante más grande de lo que pensábamos, 57 testigos, 20 y tantos son del propio Daniel Sancho. Y vamos a ver, estoy bastante sorprendido de la cantidad de testigos que tiene Daniel Sancho. Por parte de la familia de Edwin entendíamos que iba a haber mucho, al final incluso los forenses, los padres del propio Edwin van de testigos, la alcalla, el supermercado, sabíamos que todos esos iban a estar en la quiniela, pero por parte de Daniel Sancho creo que eran 27, ¡guau! Presentarse en los juzgados el próximo día 15, el viernes, si la memoria no me engaña. Pero antes, el que sí tiene una cita con la justicia, en este caso tailandesa, es Daniel Sancho. La tenía hoy para que se determinase la fecha exacta en la que se iba a celebrar el juicio, y ese juicio va a ser del 9 de abril, Noelia Cañas, hola de nuevo, al próximo 3 de mayo. Hoy sí le hemos visto, insisto, el pelo rapado, tal y como manda el reglamento de las cárceles tailandesas, ese mono de color naranja, esposado, y con mascarilla. Y cabizbajo. Sí, buenos días de nuevo, Joaquín. Normalmente, todas las imágenes que hemos visto de él cuando llegaba a la corte, era un vehículo que la parte trasera no solo llevaba cristales y estaba tapada, sino que esos cristales eran tintados, y por lo tanto era totalmente imposible ver nada del interior. Y esta mañana nos ha sorprendido cuando ha aparecido aquí con la parte... Bueno, es una sorpresa. Normalmente han querido que cuanto menos se vea mejor, incluso, no sé si recordáis, cuando había una mampara, bueno, era una cristalera donde tenía que pasar por un pasillo. Daniel Sancho hace dos veces, dos visitas a la corte, se le pilló, y ya solo por eso y lo mediático que se hizo en ese momento, a la siguiente vez, es decir, la última ocasión que visitó la corte ya estaba tapada, ¿no? La cristalera con, bueno, con póster y cosas así, con lo cual, pues, para preservar un poco, que, bueno, se especule, se hable, se enseñe su imagen, y al final es raro que hayan ido sin un furgón con los cristales tintados, la verdad. ...de trasera, vamos a decir, esas imágenes que están viendo como una especie de reja, y por lo tanto sí que se podía ver a través. En un principio ha intentado darnos la espalda, pero sí que hemos conseguido verle la cara, una cara, como dices, que la llevaba tapada con una mascarilla, con el pelo rapado. Él mirando para detrás de la curiosidad de, claro, no sabe nada de lo que sucede en la calle, solo por lo que le cuentan, pero claro, no es lo mismo que te cuenten a que tú lo veas, ¿no? De, oye, qué curiosidad, ¿no? De, me estáis siguiendo. Y con ese mono marrón, que son los monos que llevan aquí en Tailandia, los presos que se encuentran en prisión provisional. De lo más importante de la jornada de hoy, como has dicho, tenemos fecha para el juicio, va a ser del 9 de abril al 3 de mayo. Van a ser en total 15 jornadas, porque parece que se va a celebrar de martes a martes. 15 días laborales. ...viernes, que los lunes no va a haber sesión, y durante todas esas sesiones vamos a escuchar a 57 testigos. Más o menos la mitad son de la defensa y la mitad son de la acusación. Sí, prácticamente mitad y mitad. Yo estoy súper sorprendido que casi lleve la mitad. Daniel Sancho no sé de dónde lleva tantos testigos que lo vayan a apoyar, porque, ojito, cuando uno lleva testigos no es para que te pisoteen, es para que te ayuden. ¿En qué pueden ayudarte esos 20 y tantos testigos? No tengo ni idea. No sé de dónde los va a sacar. Respecto a la defensa, la parte de Daniel Sancho, parece que va a haber dos de esos testigos que han admitido que sean protegidos, y además tienen, dicen, fuentes cercanas a este caso. Dos testigos protegidos. O sea, cuidado, ojito. Más de 50 documentos, pruebas, para demostrar que lo que ocurrió allí no fue un asesinato con premeditación, sino que fue una pelea y un accidente, y por lo tanto sería un homicidio imprudente. Porque además de todos esos documentos y pruebas, también han presentado un nuevo informe forense, que iría en esa línea, en la línea de que todo esto no fue nada premeditado. Estas son las cosas que vamos a ver. Una línea forense distinta a la que ya parece ser que hay una premeditación, según se dijo en su momento por el deshuello, o por el cráneo casi partido. Uf, complicado. Durante, bueno, dentro de aproximadamente unos cuatro meses en el juicio. Hoy, como decimos, le hemos visto por primera vez la cara desde que está detenido. Eso sí, es la última vez que le vemos, previsiblemente hasta que sea la fecha del juicio, porque no va a tener que volver a acudir a la corte. Y a quien también hemos visto esta mañana, llegando a ese juzgado de CosaMuy, es a su madre, a Silvia Bronchalo, que sí que nos ha dedicado... Bueno, en un principio no lo volveremos a ver hasta esa fecha de abril ya dicha, a no ser que haya algo extraño. En un principio, él no tiene por qué acudir a la corte hasta abril, cuando empiecen ese prácticamente macrojuicio, diría yo, ¿no? 57 personas, uf. ... dedicado poquito tiempo, pero algunas palabras diciendo que todo está bien y que darán más información, sus abogados, cuando sea el momento. ¿Qué tal estás? Muy bien, gracias. Bueno, declaraciones de Silvia Bronchalo, la madre de Daniel Sancho, llegando a la corte de Tailandia. ¿Crees que se va a posponer la fecha o va a salir el día del juicio? No lo sé, ya os enteraréis. ¿Vais a presentar nuevas pruebas? Os enteraréis. ¿Has podido ver a... Ya os contará el equipo jurídico. Buenos días, gracias. Muchas gracias. Bueno, como sabéis, muy en su línea, respetuosa con la prensa, pero ella no suele hacer declaraciones, con lo cual, pues, bueno, quitando aquella primera vez que hizo la excepción, no quiere hablar, ella no es famosa, ella, bueno, desgraciadamente está pasando de forma unilateral, pues, un mal trago, al igual que, por supuesto, la familia de Guingarrieta, que es la principal afectada, y, bueno, se ha encontrado con esto y, bueno, al menos es cordial con la prensa. Un nuevo informe forense que demostraría que la muerte de Edwin Arrieta es... Bueno, según nos dijo Borja Moreno, a ver si recuerdo bien, tú puedes solicitar un informe forense privado, pero claro, es que estamos hablando de España, no estamos hablando de Tailandia. Yo no sé si se le ha hecho otra autopsia distinta, pero claro, cuando tú haces una autopsia distinta, de forma privada, con otros forenses que tú le estás pagando, si tú le dices, mira, me tienes que buscar ahí cualquier cosa que pueda negar la premeditación, de que fue fortuito, pues, evidentemente, ellos van a intentar acercarse lo máximo posible. Al final, yo, para mí, los forenses que mejor pueden hacer su trabajo son los que trabajan para el Estado, los que no tienen nada que perder, los que no tiran para ningún lado, sino lo que hay es esto y punto. Y los forenses privados, pues bueno, si ven cualquier cosita a la que se puedan agarrar para decir no ha sido premeditado porque esto no es lo normal y tal y cual, en fin, va a estar complicado, no obstante. ¿Accidental? Pero si no han encontrado la mitad del cuerpo, pero si después de descuartizarlo va a ser imposible determinar si se produjo un golpe en la cabeza fruto de esa supuesta discusión. Es decir, yo, ahora, sí celebro que a esa petición de que se señale a dos testigos en calidad de testigos protegidos se haya producido tal y como quería la defensa. Acabas de hacer... Lo celebro por la defensa de Daniel Sancho, pero un informe forense que vendría a probar la muerte accidental... Acabas de hacerlo... Si es imposible determinar la causa exacta de la muerte. Sí, sí, o sea, con las pruebas que hay se puede determinar hasta cierto punto, pero con exactitud no porque falta el torso. Y precisamente... Bueno, lo que intentará... Perdón, perdón, que me extiendo demasiado como casi siempre. En ese terreno es el que se va a jugar. Como este hombre fue descuartizado y sus restos esparcidos, es imposible determinar si fue una muerte producto de un accidente o si fue una muerte premeditada. Bueno, con las partes del cuerpo que hay, quitando el torso, que es lo que falta, puede que se determine si murió por alguna de las partes que tienen encontradas. Claro, si murió por algo que está en el toras, por apuñaladas que se estaba comentando al principio por lo de los jales en la camisa, hombre, si ya es por eso, pues va a ser difícil determinar. Es que, claro, al final las autoridades que tenemos son filtraciones que se nos han dado, no es un documento oficial que se haya entregado a la prensa, con lo cual ha habido mucha desinformación a este sentido. El fiscal en Tailandia harías esa misma repregunta en tu turno de interrogatorio cuando empiece el juicio. ¿Ha visto usted el cuerpo? ¿Ha tenido usted acceso a la totalidad del cadáver? ¿Cómo puede usted justificar en este informe forense a través de fotografías? Esa pregunta va a ir para un forense y para el otro, para los que se hicieron a Edwin Arrieta al principio y que forman parte del Estado, como a los privados que se le hayan hecho una autosia, si es que se le ha hecho una autosia privada, yo no estoy diciendo que se le hayan hecho, he dicho que creo que lo lógico es que se le haya hecho una privada que tire para su lado, que barra para el tejado o para la casa de Daniel Sancho para sus intereses. Es válido como cualquier otro, pero esa es la primera gran pregunta. Con el cuerpo en el estado en el que está, ¿qué acceso ha tenido usted para afirmar que esto no es una muerte premeditada? Bueno, hay que recordar que a la defensa le sirve con sembrar una duda. Quiero decir, no tiene que acreditar que haya sido así, sino... Pero eso vale para la defensa de Daniel como para la de Edwin. El hecho de plantear o dejar en duda a los jueces puede ser que ellos ya dictaminen a falta del torso y a falta de más pruebas que no se ha podido determinar con las que había, pues ellos tienen que tomar su decisión. Al final los forenses pueden llegar hasta lo que hay. Si no hay más, no hay más. Entonces ya tienen que sacar sus propias conclusiones. Entonces aquí lo que se va a tratar es, estratégicamente, de defender a Daniel Sancho con lo que hay, al igual que con lo que hay de defender a Edwin Arrieta, en este caso para inculpar la premeditación a Daniel Sancho. Generar la posibilidad de que haya sido así, claro. Entonces para eso te sirve un informe de ese tipo. Yo creo que después de los datos que conocemos estamos ante una defensa de mínimos, me explico. Este señor ha reconocido que descuartizó un cuerpo y que lo diseminó por toda la isla y tengo que intentar que le caiga lo menos posible. Para eso voy a dibujar, sea verdad o no, que eso se determinará en el juicio, la imagen de un señor obsesivo que casa con que pueda haber una pelea si él se hubiera tomado mal, que se hubiera roto la relación que ambos mantenían en esa habitación de hotel en Tailandia. Pero claro, Joaquín, es que eso para la justicia puede ser una justificación, pero no de esa manera. Bueno, aquí acaba el corte. La verdad y en breve resumen. Bueno, tienen que jugar sus cartas. No podemos determinar tampoco nosotros desde aquí. Yo creo que va a pasar esto. En un juicio se sabe cómo se entra, no cómo se sale. El abogado Marco Garciamonte, si está asesorando bien al tailandés de cómo puede ir la defensa, ojito, porque sabe muchísimo y sabe cómo jugar sus cartas. Yo sigo expectante ante este proceso por el hecho de que Marco Garciamonte siempre tiene una bajo la manga, pese a lo complicado que pueda ser su defensa Daniel Sancho. Yo solamente espero que la justicia de Tailandia pues lo haga precisamente con Edwin Arrieta y le caiga la mayor a Daniel Sancho si lo creen conveniente dadas las pruebas que estén presentando. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!